Hoy voy a contarles una etapa de mi vida cuando recién iniciaron las redes sociales y se dejó venir la era digital. Pasaba por las redes sociales en Instagram la mayor parte de mi tiempo, conociendo personas, chateando con ellas, intercambiando ideas. Había muchas personas de otros países con otras costumbres. En sí conocí a un chico muy especial. Empezamos a platicar, coincidíamos en muchas cosas, nos caíamos muy bien y fantaseábamos pensando en que algún día nos conoceríamos y saldríamos a bailar, a tomar, a pasar un rato agradable. Y ese día sucedió. El día menos pensado nos citamos y acordamos salir. Ese día fue el día más maravilloso de mi vida. Dije, voy a conocer por fin a ese muchacho tan agradable que yo había conocido y que me tenía perdidamente enamorada. Para mí las redes sociales, como todo joven en aquella época, pues decía, wow, eso es lo máximo. No quería ni dormir por estar pegada a un computador, chateando, pues con los chicos que conocía de otros países. Y se me hacían sumamente guapos. Pues cuando llegó el tan esperado momento, pues nos conocimos, nos caímos muy bien. Recuerdo perfectamente que empezamos a beber hasta perder el conocimiento. Era tanta mi emoción, era tanta la adrenalina que traíamos los dos juntos que no nos dimos cuenta ni qué fue lo que sucedió. Al día siguiente, por la mañana, desperté y estaba a un lado de este chico del cual yo estaba perdidamente enamorada. Bueno, eso creía. Sin decir nada, porque me levanté sorprendida y dije, ¿qué pasó? Agarré mis cosas y me fui. Al llegar a mi casa, pues seguimos chateando como si nada. Pero al pasar de dos semanas, extrañamente empecé a ver que en mi cuerpo empezaban a salirme ronchas por todos lados. Unas ronchas bastante grandes y rojizas. Y dije, yo tal vez fue algo que comí y me cayó mal. Y seguí conversando con este chico planeando nuestro segundo encuentro. Bueno, tanta fue mi ilusión que yo tenía que decía que tal vez me estaba enfermando por tener tanta ansiedad de volverlo a ver. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que empecé a tener fuertes temperaturas, dolor de cuerpo. Y dije, me voy a meter y con un baño, pues se me va a pasar. Me bañé, estuve un buen rato bajo la regadera hasta que por fin se dio la temperatura. Pero más tarde yo en salir de la regadera y llegar a mi cama cuando la fiebre empezó nuevamente. Pasaron unos días y yo me sentía peor. Entonces decidí acudir pues con el médico a ver qué era lo que yo tenía. Cuando llegué, el médico me empezó a hacer varias preguntas y yo extrañada, pues se las contestaba. Y él me miró con una sonrisa como que algo serio estaba pasando. Me mandó a hacer varios análisis, pero antes me dijo, necesito que te quedes aquí un par de días para saber exactamente qué es lo que te pasa. Al cual le dije que sí, que no había ningún problema porque yo me sentía verdaderamente mal. Al pasar los días, exactamente tres días, estuvieron los resultados de mis análisis. El doctor y las enfermeras y otros médicos se escuchaban murmurando a un lado de mí. Pero yo no alcanzaba a escuchar que era lo que decían, pero yo al verlos decía, algo serio está pasando. Se acercan a mí y extrañadamente me miran. Y una de las enfermeras me volvió a preguntar mi edad. Al cual les dije, voy a cumplir 21. ¿Y tienes pareja estable? Y yo extrañada les dije, solamente salgo con un chico. En eso llega el doctor y me dice, tengo que darte una noticia. Cuando yo vi la cara del doctor, dije, algo está sucediendo, algo no estaba bien. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. ¡Guau! ¿Qué estará pasando? La primera enfermedad que se me vino a mi mente fue cáncer. Pero cuando el doctor se acerca y me dice, jovencita, tienes sífilis. Fue tanta mi sorpresa que me quedé anonadada y de repente empezaron mis lágrimas a rodar, a rodar. Y desesperada empecé yo con un ataque de ansiedad. Yo no lo podía creer. En ese momento no lograba yo saber qué era lo que me estaba pasando. Desconocía qué era eso y el doctor empezó a cuestionarme, el cual le dije que había tenido un encuentro con una persona por medio de las redes sociales y que realmente era la primera persona que yo conocía de ese medio y que amanecimos juntos pero que no supe qué era lo que había sucedido. Pero desafortunadamente sí, tuve sexo sin protección. Me asusté tanto que inmediatamente tomé el teléfono y le llamé. Cuando yo lo empecé a cuestionar, él me dijo, sí, en efecto, tengo esa enfermedad. Pero tú nunca me preguntaste y como realmente pues no tenía la intención yo de tener intimidad contigo, pues no había por qué tocar el tema. Y desafortunadamente bebimos tanto y no supimos de nosotros y terminamos, me imagino yo, que teniendo intimidad. Desafortunadamente para mí sentí que el mundo se me había venido encima, estaba desesperada, no sabía qué hacer. Se me vinieron mil cosas a la cabeza. Yo inmediatamente empecé a decirle a mi cuerpo, tienes que reaccionar y tienes que sacar todo lo malo que puede haber dentro de ti y seguir la letra en las instrucciones que el médico me dio. Hoy quiero decirle a ustedes que después de vivir esta experiencia, tomen en cuenta que cuando ustedes conocen a un chico por redes sociales, ustedes no saben con qué otra persona puede tener o tenga algo que ver. Cuídense, protéjanse, no se dejen llevar para las emociones y sobre todo no beban como lo hice yo en aquel momento al grado de no saber de nosotros. Tengan mucho cuidado porque esta vez fue fácil, pudo haber sido peor. Espero que este relato les haya gustado. Este relato es un relato de la vida real, es un relato de una persona de las redes sociales y pues quise relatárselas para que tomaran en cuenta y vivieran una experiencia como la que ella vivió. Así es que trataré de traerle este tipo de relatos como un relato de la web.